Búscame en YouTube los comentarios del Dr. Fadur, también en Instagram, Dr. Fadur 1, no estoy en otra plataforma, va a Los Dictadores, en la carretera Duarte, esa es la carretera de Licey, cerca de la Rafael Vidal, frente a la bomba Shell, una bomba Shell que hay a partir de las 7 de la noche, karaoke, hoy viernes, tenemos un parqueo de más de 50 vehículos, tenemos el trago de la silla eléctrica, el Queirolo, nadie se ha tomado trago de eso, si quiere probarlo, usted tiene valor, se quedará sentado en la silla eléctrica, va a Los Dictadores, señores, hay un ambiente y un chef con una mano perfecta y usted puede cantar, a mí me gusta cantar, alguien sabe cantar y a quien le gusta, el día 16 de agosto se cumplen la restauración de la república, la confirmación de la separación de Haití, había un panorama sombrío, porque Pedro Santana, que se diputaba con Buenaventura Abaes, la presidencia, en eso entonces eran los dos caudillos, había mandado a Mella en 1852 a España a buscar un protectorado y dejó un periodista a barrar allá para que este señor, pero como la situación se presentaba más difícil todos los días y Haití tenía alrededor de medio millón de personas y nosotros alrededor de 125 mil personas, pues era un peligro inminente, así que es el mayor peligro que ha existido desde el nacimiento de la república, ha sido Haití, este hombre fue grande ante Haití, eso le merece que hizo que este país no se hablara para actuar, pero se le presenta un panorama en la restauración del señor, anexa a la república, pero habló con Angulo Guridi, que eran los, la gente de la ciencia en ese entonces, y José Manuel Garbán, que escribió Enriquillo, que él iba a necesitar esto a España, pero miren la situación, los trinitarios por una parte, con una parte libre y soberana, un señor de apellido Pimenter que quería que esto fuera inglés, Buenaventura va a ir a Francia y optó por España, se buscaba el amo blanco, porque el país no podía subsistir, estaba quebrado, ya en 1857 se había robado con los camellos unos pesos falsos a los tabaqueros de Alemania, que fue lo que trajeron el acordeón aquí, porque era guitarra, el merengue se tocaba con guitarra, y a los holandeses, a la gente de Cerdeña, a los sardos, pues esa gente vinieron aquí al placer de los estudios, a buscar su cuarto, ahí en la calle Pina, y él le dijo, le voy a dar 5 mil pesos fuertes para que se vayan, pero no me ataquen el país. Tomó esa decisión, hablábamos español, que éramos católicos, que descendíamos de ellos, que la costumbre eran de ellos, y lo social, todo. Un error, porque hay naciones que, como Suiza, que 65% son alemanes, el 20% son franceses, 10 italianos, y uno provenzal, la leyenda Guillermo, usted cuando le puso la manzana sucia en la cabeza y tenía dos flechas, que el rey le dijo a él, el país hervético, y la otra flecha, para que si fallo y mato al hijo mío, ese es para usted. Ahí tienen ustedes a Italia, con 19 provincias, o sea, regiones, mejor dicho, las dos islas, donde el idioma, aunque dan tal y geren en 1295, pues, visto el idioma italiano, pues, Italia nace en 1848 con Garibaldi, que después fue a México a defender a México, pero es que la bandera mexicana y la de ellos se parece tanto, que es la misma, una vétrica de la horizontal, ahí tiene un escudito y eso. Y son naciones con esas tan disímiles, así. Entonces, se hace la anexión, viene un arzobispo llamado Monzón, que quería cazar a la gente obligada. Los soldados españoles veían a la gente de aquí, que era un poquito oscura, y le decían que podían ser esclavos. Haití se puso a favor de aquí, de la República, Fabré Yefral, que era el presidente en 1860, y este señor, pues, apoyaba lo que pasaba aquí. La guerra y la restauración fue una guerra racial y patriótica. Gapal Polanco, que no sabía de letra, y que fue responsable de matar a Pepillo Sarcedo, que cogió el monumento, que estaba preso cuando el grito de Capotillo, allá en Santiago Rodríguez, y lo liberaron, que era español, había nacido en Madrid, en Bailén, cerca de la Plaza Mayor, pero el Palacio de Oriente, que es el palacio más alto de Europa. Ahí, donde nacieron los Borja también. Los Borja, porque los Borja nacieron los papados y eso, allá en Aragón. Se hacían los venenos famosos. Entonces, eso era cuando era el renacimiento, los Borja. Entonces, fíjense ustedes, Pedro Santana, el pueblo se reveló, y entonces, Pedro Santana tuvo que adicar, y trajeron aquí, varios generales. Entre ellos, trajeron a Vargas, trajeron a Felipe Rivero, trajeron a La Gándara. Entonces, Gapar Polanco decía, que Luperón tenía miedo, porque era español. Sin embargo, Luperón cogió el monumento de Santiago. Pero, había un problema, que Pedro Polanco, que era el padrato de Pimentel, pues, que también era otro revolucionario, que fue presidente, que era un hombre muy mujeriego, tenía un hijo, y dice que, Sarcedo le puso la mano al muchacho, y que vino una venganza personal. Luperón lo impidió en un principio, pero Lili después lo ejecutó, y mató a Sarcedo. Crimen horrendo. como una cosa terrible. Pero bien, entonces, la restauración de la República, en el sillón de la viuda, se llama sillón de la viuda, porque hasta ahí llegó la viuda, con el sillón, hasta que se murió. Que es el paso de, don Juan, por ahí, después del costo, y posto, costo era la población, que más habitantes tenía, 18 mil. La capital tenía, 14 mil. Y Santiago tenía 12 mil. De aquella, de aquel tiempo, todo el mundo se iba por construir, y Trujillo fue que hizo la autopista por aquí. Entonces, esta restauración, lo que decía Sarcedo, que no se podía atacar de frente a los españoles, es Rámpano, y las enfermedades, que le dieron a los españoles, llamaron a la reina Isabel allá a España. El decadente Godoy, que era el canciller de allá, era un pusilánime, lo que originó que, le dijera a la gándara, que se retiraran, porque ellos tienen a Cuba y Puerto Rico, y que hicieran un parto, hicieron un parto, en la finca de San Carmelo, en Guibia, donde los españoles se fueron. Incluso, había uno, que le llamaban Buceta, que peleó al lado de, Fernando Valerio, aquel que peleó en la batalla de 30 de mayo, contra Haití, que le peleó después, a favor de los españoles, en Guayubín, en 1864, donde, este señor, le decían, es más malo que Buceta, Buceta tuvo la fortaleza San Luis, en Santiago, y resistió, el empuje, cuando Agapal Polanco, le prendió fuego a Santiago, para expulsarlo, y no lo pudo sacar, además quedaron una casa, donde él vivía, ahí en la calle Benito, su moción, cerca de la Plaza de Armas, que es el Parque Duarte, que le puso la vera, fue un señor, apellido Valle, en el año 1900, y era la famosa Plaza de Armas, de siempre, de la República, de ahí hasta la Avenida Valerio, había un samenta, porque la Avenida Valerio, de Santiago, y el Parque Valerio, era el cementerio de Santiago, y ahí fue que se echó la batalla, que fue una batalla, y una retirada, que confirmó la separación de Haití, pero esto vino a ser la restauración, ya lo verdadero, de que podíamos ser libres, pero ellos se fueron, ahora bien, la situación del país, ahora mismo, Faber Jeffral dijo, que la invasión iba a ser pacífica, mirenla ahí, aquí se debe de legislar, como en Chile, que cuando se deporta a un haitiano, si vuelve y entra, meterle nueve años, allá de eso es así en Chile, y legislar también, como yo dije anteriormente, que quede entrar a un ciudadano haitiano, cogiendo dinero, sea quien sea, meterle de uno a cinco años de prisión, y destituir gente, nosotros somos dominicanos, porque hay un malestar en la nación, en la República Dominicana ahora mismo, con la situación que la agobia, por los problemas foráneos y domésticos, no está bien, no está bien, usted vele hablando en bulte, que el presidente de la República confirmaba de aviso, un vividor, ese señor que ha dado que hay pensiones, que ha dadole 60 millones, 500 millones que ha dado eso, se dio hondo y ahí, se va a concentrar, esto no va a vanidad, y hablando en bulte y vaina, que crecimiento, señores, en economía, usted no puede decir que usted va a crecer 5.6, usted dice una proyección, una presunción, no una certeza, porque si vamos a sincerizar la economía, el dólar tiene que estar en 44, vuelvo y lo repito, aquí hay que mandar inspectores, señores, hay que controlen los precios, hay malestar en la población, aquí, en un sistema de libre empresa, no puede haber lugar para el privilegio, ni para el favoritismo, el presidente de la República dice, que faltan 60 mil millones para terminar el año, y quiero decirle, a los organismos recaudadores del país, que dejen, señores, esos cobros compulsivos, que le hacen a la gente, esas presiones, que le hacen a la gente, señores, Joaquín Balaguer, no jodía tanto con los impuestos, ni con nada de esas cosas, y hizo este país, y cobraba así, pero, era una cosa que nos hacía, atracando gente, hablando que el turismo, es que ha hecho crecer el turismo, la remesa de los dominicanos, ausentes, ya nuestros muchachos, nuestras familias, que a esa gente, a la familia, a esa gente, no se le da nada a su favor, vamos a importar, cuando aquí hay el biotismo, cuando ese aceite, que no termina de bajar, porque hay que comprarle ese aceite, a los ricos, a los bonetes, a los vicinos, a aquellos, ¿quién diablos? hay que cambiar a esa gente, que no funcionan, y cojan los teléfonos, usted los llama, y no cojan los teléfonos, esto es aqueroso, pues son unos aquerosos, la gente, son la misma gente, ah, que el presidente tiene buenas intenciones, muy bien, usted tiene buenas intenciones, yo no se lo discuto, pero lo que usted tiene, es una base de gastos, aprovechado, el tráfico de influencia, el enriquecimiento ilícito, mira, ahora, dice el Eduardo Estrella, un fantaje como ese, que hay que ponerle, porque el Eduardo, señores, si usted quiere tener una persona, que le cuente, él le puede contar, pero ese tipo no ayuda a nadie, ese tipo no es político, usted va a fracasar, el presidente de la república, yo veo que la reelección, la veo muy lejos, si usted no baja esta comida, con control de precios, si usted, este país, no saca estos haitianos, la gente, no va a votar por usted, usted le ha dado vigencia, a Leonel Fernández, y al PLD, y a uno que va a surgir, dentro de una fuerza, aquí hay que poner manos duras, vuelvo y lo repito, yo creo en esto, aquí hay que ejecutar gente, todo eso por haitiano, hay que ejecutarlo, esa gente, quitarlo de medio, eso que están, haciendo gestos, y cazas, señores, en Yugoslavia, pasó eso, una gran emigración, de los eslavos, y tuvieron que emitir, después, a Kosovo, metoí, a Borbordina, como ya parte de ellos, ya en restauración, sobre todo, más en Dajabón, en Dajabón, dice la carga, hay cinco barrios, que ya son todos haitianos, no tenemos nada, contra nadie, pero el país, se está perdiendo, la nacionalidad, aquí, hay gente, que son sediciosos, cómplices de eso, hay que ponerse duro, si no tiene pantalones, vamos con la gente, que tenga pantalones, y se pare ahí, Trujillo es una razón de ser, y Pedro Santana también, el generalísimo doctor, Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria, y padre de la patria nueva, el jefe, carajo, ese le empezaba el ruedo, los pantalones, ese no andaba con chiquita, no, hay que miraba ahí, porque era querido, pero también era temido, era como Balaguer, pero quiero decirle, que aquí hay que venir, mano dura, presidente, póngase fuerte, deje el civilismo, vámonos al orden, a la disciplina, en otro orden, señores, tenemos tratamiento, para la enfermedad, de Aloys, Alzheimer, de logro temporal, medio aquí, tenemos tratamiento, del Parkinson, así como también, de los tinnitos, de los ruidos, son los oídos, y usted puede ir a la consulta, con dinero y sin dinero, si usted no tiene de gratis, yo le digo, son tantos, si usted tiene, si usted puede pagar, paga, si no, no paga, pero le garantizo una cosa, toda persona, que le ha dado un estro, o que tenga una hemiplegia, o que tenga una silla de ruedas, que no tenga sesionada la médula, que no esté, la médula sesionada, yo le resuelve problemas, lo paro de la silla, le quito la espaticidad, muchas personas, quizá no se le hace, se le haga un tiempo, pero comienza a ver resultados, y hace cosas que no hacía, lo pongo a caminar mejor, a mover la mano mejor, y todas esas cosas, pero le garantizo, si no le devuelve el dinero, al que paga, porque tampoco soy un charlatán, me decía una cosa, que para después, salí con otra, por eso le quiero decir, que tengo tratamiento, y le aseguro, que si no habla bien, dependiendo si la lesión, es del área de Wernicke, el área motora, o el área de Broca, o el área sensitiva, la 43, la 44, este es la 22, en la enfermedad de Alzheimer, es una enfermedad envejeciente, también tengo tratamiento, para la parálisis facial, en campana o a frígore, que es cuando se le dobla la boca, a la persona, el ojo, se pone aducido, hacia afuera, y hay caída, de los párpados, cuando usted va a una persona, cuando se le cae un párpado, un adulto, puede ser varias cosas, puede ser una enfermedad, parálisis de Bernard Horner, puede ser un tumor, de los tubérculos cuadrigéminos, en el cerebro, así como también, una miastenia grave, o una sífilis secundaria, que está actuando, en consecuencia, o una lesión, en el nacimiento, o cuando se le hizo, la cirugía de catarata, uno tiene 12 pares craneales, el único que reside, en la nariz, es el olfatorio, los demás están en el encéfalo, y estos se unen aquí, en la cuarta cervical, con la médula, y aquí en la sacraguna, y hacen los nudos los dos, por eso que yo digo siempre, que eso de las células madres, es mentira, lo discuto con cualquiera, en cualquier terreno, pero gente que sepa de medicina, yo no voy a hablar, con gente que no sepa, sea neurólogo, o sea, eso es un enema, de pitón largo, aquí tenemos, en la boca, aquí, el ganglio, el ganglio de gáser, con tres patas sensitivas, un abalojo a la nariz, a la boca, que es el trigémino, como dice los matamoros, suelta la muleta, y el batón, entonces, que se sirva del trigémino, o sea, del batón, tres pies, ya la neorragia del trigémino, famoso, ese dolor, que se llama, Tid doloroso de André, André sin ese, André, donde, quien desencadena el dolor, es el frío, las cosas frías, entonces, usted le da a esa persona, carbamazepina, y al ocho minutos, cede, complejo, bello, y un analgésico acompañante, y lo retira del frío, incluso, se puede emplear, hasta cuchara de madera, o plástica, pero, y tomar el agua del tiempo, pero, también tenemos la parálisis facial, del séptimo par, esta parálisis, es el ganglio geniculado, donde, usted, a frío, o en campana, de ver, usted sale en la mañana, abre la ventana, o abre la nevera, caliente, y le hace golpe, y le va a dolar la boca, eso es debido, pero, se regenera, porque los periféricos, se regenera, muchos de ellos, por ejemplo, el octavo par, el acústico, ese no se regenera, ese cuando hay una soldera, de percepción, porque, los decibelios, son los que aumentan, cuando aumentan los decibelios, con los ruidos, por ejemplo, esos ruidos, esas gente que tiran tiros, esas gente que tiran, que viven en las discotecas, esa música metálica, esos ruidos de los vehículos, donde trabajan, en la factoría, pues le van ocasionando, una soldera de percepción, donde, el principal, que se afecta, es el sonido agudo, que, 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 porque, por eso, que los soldos mudos, deben emplearse, en la guerrería, pero tenemos tratamiento, para eso, para aumentar la circulación óptica, así como los tinnitus, donde varias personas, ya me han llamado, que se ha solucionado su problema, porque mucha gente dice, no, que se yo, que, igual que el vértigo, el vértigo, en el vértigo central, entran catorce componentes, hay un vértigo famoso, llamado, el vértigo de Menier, de la endolinfa, la endolinfa, está dentro del oído interno, hay un caracol, con una cerdilla, con un cepillito de dientes, así que se pierde, entonces, cuando, hay unas belluguitas, llaman otolitos, cuando, la ingesta es grande, el líquido, sea sopa, jugo, agua, pues, lo que pasa, es que se desequilibra, y entonces, hay una crisis, oculogira, usted cree que se le viene encima, el techo de la casa, se cronifica, y cada dos años y medio, por ahí, aparece otra vez, el problema de los vértigos, muchas veces, hay gente que tiene vértigo, por un tapón, porque también, se dice que, los oídos no se limpian, sino con los codos, o sea, no se limpian, si usted se limpia los oídos, mientras más se los limpian, más estimula, la producción de cerumen, entonces, hay, de estos, doce pares craneales, tenemos el patético, que queda diplopia, visión doble, por una hipertensión, puede ser una diabetes, puede ser un golpe, pero, vuelve otra vez, usted, a la semana o antes, no ve doble, ve una sola cosa, lo mismo que los tármicos, uno ve con el cerebro, el nervio óptico, es la conducción, hacia el cerebro, la retina atrás, el telón del ojo, con sus diez capas famosas, las tres últimas, son las mismas, y entonces, también tenemos, el vago, el décimo par, ese le llaman vago, porque anda mucho, anda por detrás del ojo, por eso hay que hacer, una catarata, un electrocaiograma, porque puede haber, un reflejo vagal, en el séptimo espacio, y contarle la vida al paciente, va al estómago, va a las cuerdas vocales, va al pulmón, y mueren el riñón, el once es el espinal, ese va hasta la oreja, aquí, el espinal, ese que inhibe el músculo, del trapecio, de la trepa, cuando hacemos esto, y el hipogloso, es el doce, que mueve la lengua, la lengua, tiene cuatro nervios, la punta de la lengua, el facial, el noveno, es el glosofaringio, que tiene como una tachuelita, y después, el último es el vago, el vago es el famoso, cuando es responsable, de los vómitos, y de la tos, que son mecánicos, entonces, tenemos, que el vago, es de atrás, y el hipogloso, es el motor, que lo mueve, mueve la lengua, porque si no tuviéramos, una lengua, ya que, a dos kilómetros, famoso, hipogloso, entonces señores, recuerden, hoy estamos los dictadores, vamos para los dictadores, de cuando, señores, aquí hay que hacer, otra restauración, para la república, tenemos que hacer, que todos haitianos, de aquí, porque es que, la situación del país, es muy difícil, hay que poner control, en los precios, de los alimentos, en primera necesidad, que el ama de casa, no tiene poder adquisitivo, para, la pulpería, y la farmacia, lo mismo, quiero decirle, a las personas, que, dejen de hacer ruido, que los ruidos, señores, lo que afectan, es, la salud, de la persona, que debieran de meterlo, preso a todito, lo que Guru, lo que soit, pues, ¡Gracias!